La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio al exsenador Plinio Olano Becerra por presuntos hechos de corrupción relacionados con el escándalo de Odebrecht. La decisión la tomó la magistrada Patricia Salazar al negar por improcedente el recurso de apelación que presentó la defensa del excongresista. La Corte dijo que existen pruebas que permiten inferir que Olano habría incurrido en los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho.